No sobran las razones para haber comprado acá en EPRS35, de verdad tenemos todo en un mismo lugar. Tenemos supermercados cerca, tenemos un muy buen colegio donde estudian los niños, exactamente al lado de la plaza, al lado del edificio. Nos permite tener más tiempo con la familia, que es lo más importante, y de verdad estamos muy agradecidos con EPRS por haber permitido realizar este tema. EPRS35